La Central Deportiva Siempre lo tenemos, más allá de que alguno insulte o putea Esto es normal en el fútbol, ¿no? Se puede llegar a normalizar o naturalizar, mejor dicho Estoy feliz por los jugadores Porque yo creo que hoy tuvimos una actuación a nivel individual Hemos mejorado mucho la performance de cada uno Y bueno, obvio el equipo lo sintió Pero más allá de eso fue el cómo comenzamos el partido De ir a buscarlo, de estar alto, de presionarlo De hacerlo jugar incómodos Por eso ya los siete minutos íbamos ganando Y después de un error Obvio que no es que me preocupaba Pero bueno, venimos en una situación bastante complicada Hemos hablado en un retiempo Que habíamos hecho las cosas bastante bien Y bueno, y el equipo nuevamente Más allá de que los primeros minutos un poco sufrimos Pero después empezó a tomar la iniciativa nuevamente A liberarse, a soltarse un poco con la pelota Que eso yo creo que fue la clave Pasaba un poco por atrevernos a jugar Y yo creo que el equipo estuvo a la altura Y gracias a Dios ganamos nuevamente acá en casa Que lo necesitábamos, necesitábamos la gente Nosotros Y estoy feliz por eso Buenas noches, Julio César Quintero Para el Multimedios LT10 Te quería hacer dos consultas La primera, la coincidencia de dos jugadores Que hoy convirtieron Se sacaron un poco la mufa Me refiero a Gonzalo Morales y a Mauro Lunadiale Y hablaron del respaldo que querían darte a vos Hablaron de la importancia De lo que significás para ellos Y la segunda, quería una reflexión sobre Franco Pardo para mí fue la figura Hizo un partido extraordinario En el anticipo Convirtió un gol Una reflexión sobre él Y lo que te genera que dos jugadores Que hoy convirtieron Digan por todos lados Que necesitaban una victoria para respaldarte a vos A mí me... Porque uno es el que convive cotidianamente con ellos Y... Y... Y como digo siempre Nos entregamos el corazón Es mutuo Es un cariño muy particular El que hemos generado desde que llegamos No solamente esto Entonces hemos vivido también un momento muy complicado El semestre anterior Que también nos fortaleció como grupo Y recién se lo dije Les agradecí especialmente No por tener el respaldo Porque yo sé que lo tengo desde siempre Que llegué Más allá de los resultados Porque... Los jugadores siempre se entregan Sin ninguna duda Reconociendo que... Que hemos hecho el anterior partido Malo Hemos hecho mucha autocrítica Eh... Pero seguimos entrenando de la misma manera Ellos... Ellos tratan de... De... De la idea que uno baja Eh... Tratar de plasmarla en la cancha Y me pone contento Que tanto Gonza como Maura Hayan vuelto a hacer gol Especialmente Gonzalo Eh... Que... Que lo necesitaba Hoy bueno Tomé la decisión De que él comience Eh... Y gracias a Dios Hice un gran partido Eh... Tengo respaldo De todos los chicos Los chicos están A muerte conmigo Como ellos saben Que yo estoy con ellos A morir en todo No solamente en lo futbolístico Sino en lo humano Que es lo más importante Entonces ese es el... El reconocimiento Que... Eh... Siempre le digo ¿No? En la cancha Hay que... Hay que entregarse Hay que animarse Eh... Con tu gente Eh... Y bueno Y hoy gracias a Dios Pudimos volver a repetir Y... Y Franco sí Franco es un... Es un jugador Que tiene mucha personalidad Que... Que siempre está preparado Para... Donde le toque Poder aportar buenas cosas Para mí coincido Ha sido uno De los mejores Del equipo Y voy a repetir Es una... Eh... Hay una unión Eh... Muy fuerte Entre nosotros Que lucharemos Contra todo Y contra lo que sea Eh... Y más cuando En las adversidades Cuando alguien Viene complicada la cosa Siempre tengo el respaldo De... 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 De los jugadores De los grandes De los chicos Hemos hablado Individualmente Colectivamente Y... Y se merecían una... Una alegría De esta manera Y... Y que la gente de Unión También disfrute un partido Como... Como que hemos hecho hoy ¿No? Dicen... Eh... Julián Pucolini Para Soulplay 91.5 Eh... Hablaste el día jueves Como decían recién los colegas Pusiste la cara Lo respaldaste a los... A los jugadores Y... Marcaste algo importante Volver a la fuente ¿Qué fue hoy lo más importante Que rescatar De esa vuelta a la fuente Por volver A una victoria Y también hiciste hincapié A que la gente Debería estar calmada Hoy a los 6 minutos Ya ganaba 2 a 0 Eso no se vio No, por eso Gracias a Dios No... Eh... Me quedo con el apoyo La gente siempre está Siempre... Después de... Como siempre le digo A los jugadores Es lo que uno le da Desde adentro Hacia afuera Eh... Más allá que siempre Como se dice En las malas Eh... Hay que estar Siempre estuvo respaldo Más allá de repetir De las críticas De los murmullos También hay que hacerse fuerte En ese sentido Porque a veces las cosas No salen Como uno quiere Eh... Pero volver a la... A los orígenes Era... Eh... Especialmente De la humildad Y asumir el reto De animarse a jugar En nuestra cancha De animarse a jugar De disfrutarlo Más allá que La presión que se dio Por argentinos Es complicado Pero vuelvo a repetir El nivel de... Individual de mis jugadores Ha hecho que hoy El equipo haya funcionado Mucho, mucho... Mucho mejor De lo que lo veníamos haciendo Hemos estado contundentes A la hora de la definición Y eso hizo que Que el equipo se suelte más Ojalá Dios quiera Nos sirva No nos vamos a conformar Con esto Es un... Ojalá sea el quiebre Para poder repetir En el próximo partido Que eso es lo que Le vamos a apuntar Sí, sí Ahí está Hernán Díaz De LT9 Buenas noches Buenas noches El resultado Aquel que agarra mañana Y dice ganó Unión El resultado es fácil Pero me parece que Estos 90 minutos Se han abonado Pero a los jugadores Lo han llevado Por un montón de lugares Eh... No fue una victoria fácil Fue trabajada Lo llevó por diferentes estadios Con desesperación Pidiendo calma y tranquilidad El final del primer tiempo El inicio del segundo tiempo No poder hacerse cargo Del equipo Del partido Después terminar ganándolo Me parece que fue una montaña rusa Que los puso a prueba En muchos momentos Totalmente de acuerdo En todo lo que dijiste Por eso siempre digo lo mismo El fútbol Son emociones continuas Es un estado de ánimo puro Por eso el gol El gol del entretene Antes que termine el partido Del primer tiempo Era un sacudón De realmente a ver Cómo nosotros respondíamos Por eso le traté De transmitir esa tranquilidad De volver a ponerse el overall Para estar más juntos Para estar más agresivos Para animarnos nuevamente a jugar Los primeros minutos Fueron intensos Donde no nos pudimos acomodar Después cambiamos nuevamente De sistema Nos acomodamos un poco más Y ahí empezó un poco más La fluidez del juego Y fuimos confundentes A la hora de la definición Ahí yo creo que fue la diferencia Y bueno Después del tercer gol Ya los espacios Ellos con uno menos También no llegaban A ocupar los espacios Y ahí tuvimos la tranquilidad Manejada de partido Y la CFL Lo terminamos jugando bien Y con esa tranquilidad Que uno a veces pide de afuera Que es muy complicado Pero hoy lo pudieron hacer bien Cristian Hola Buenas noches Mateo Borsato Estamos en vivo Para Aire de Santa Fe Volvió a marcar Gonzalo Morales Marcaron los de arriba Marcó Mauro Lula de Álex También Gamba Eso destapa Digo Lo que venía pasando ¿Por qué no convertían Los delanteros? ¿Y si cambió algo En el ataque Con respecto a lo táctico También En el vestuario? No Y estamos A veces yo siempre digo Hablo de los sistemas Los esquemas Hoy los jugadores Entraban con Como entran siempre Comprometidos de una manera Pero hoy estuvimos Más agresivos Y más finos A la hora de jugar De animarnos a jugar Desde los duelos Desde la intensidad Para poder atacar De atacar con mucha gente Tener la paciencia También De De manejar La jugada Para poder gestarla mejor Terminarla mejor Hicimos gol de pelota parada Que nos estaba costando Volvieron a marcar Bueno Lucas Y Gonzalo Y Mauro Que Les da mucha más confianza A ellos Entonces ojalá Dios quiera que esto sirva Como dije recién Para que podamos Seguir Confiando En Especialmente En lo que intentamos hacer Y bueno Necesitamos una victoria así Así que ojalá Este sea El punto de inicio Para que podamos Seguir Mejorando Y seguir Teniendo esas actuaciones ¿Cómo estás? Buenas noches Agustín Baroni Para Cadena 3 Y la Central Deportiva Hablábamos en la semana En la última conferencia De prensa De la vara alta Que había quedado Contra Racing Y por momentos Se volvió a ver Ese buen juego De unión Moviendo la pelota Con tranquilidad Te quiero preguntar ¿Qué pasó? Digamos Del lunes A hoy sábado Estaba muy enojado Yo estuve Enojado Hasta conmigo mismo ¿No? Soy uno Muy exigente Con uno Y Y también Trato de hacerle Entender a los chicos De que hay que Trabajar Y hacer hincapié Muchos en los detalles En fútbol son detalles Y ese estado de ánimo Entonces Más allá de que Provisamos Como les dije a ustedes En la semana El estado de ánimo Para que ellos Se sientan con confianza Para animarse a jugar Este compromiso Como me preguntaba El colega tuyo Es muy fuerte La relación que tenemos Es muy fuerte Es un cariño Muy particular Como les digo Yo los quiero Me enojo Y ellos saben Cuando estoy enojado Y soy muy exigente Con ellos Y lo asumen Nos dijimos Muchas cosas En la cara En el grupo De lo que necesitaba Escucharlos también A ellos Para poder interactuar Y ir buscándole La mejor forma Para que lleguemos Especialmente Limpio Limpio De cabeza Y que tengamos Que asumir El reto De que en casa Teníamos que ganar No puede ser Que nosotros Tengamos que padecer Jugar de local Entonces Esa es una cuestión Nosotros jugamos Hace unos meses atrás El partido Uno de los partidos Más importantes De la historia Y el equipo Estuvo a la altura Entonces Más allá del golpe Que tuvimos Con Con New El estudiante No lo había superado Y el último partido Fue muy mal Lo que hemos hecho Entonces Era como que veníamos Para abajo Y ahí estuvo El gran desafío De nosotros De hablarnos De corregir Entre todos Entre todos Y darle la libertad De que se animen A jugar De que no le tengamos Miedo al error De que el murmullo Seguramente Podía llegar a estar Pero bueno Entramos con una intensidad Y una agresividad Muy fuerte En todas las líneas Estuvimos muy cortos Atacamos Continuamente Nos dio la posibilidad De De llegar al gol rápido El segundo también Fue rápido Y bueno Y nos dio un poco Esa posibilidad De manejar el partido Pero como también dijo Los estadounidenses Fueron cambiando Y el equipo Estuvo a la altura Para Poder remontar Nuevamente Esa situación Y terminamos ganándolo Como lo ganamos Y la segunda parte De la pregunta Y va relacionada A lo que viene Que es Sarmiento Claudio llegó a la quinta Te quiero preguntar Si lo ves con posibilidades A Miguel Para el fin de semana Si lo van a exigir A Enzo esta semana Van a esperar un poco más Sí, mirá Me quedo con Con el compromiso De que todos Querían estar Miguel, Enzo Miguel probó Hasta el último día Hasta me pidió Disculpas Que no podía estar Entonces eso Es lo que representamos Como grupo No solamente Yo como cabeza Del grupo Sino lo que es Mi equipo en general Ellos saben Que trato de ser justo Con todos Y que tengo que tomar Decisiones Pero lo hago sentir Importante a todos Porque los necesito A todos Entonces Que a mí Mis jugadores Me demuestren Por lo que me han comentado O de venir a buscarme Los goles O de los abrazos Que hemos tenido Lo hemos hecho también Cuando las cosas vienen mal Hemos estallorado juntos Todos Entonces esto Es muy fuerte Lo que hemos generado Y ojalá Dios quiera Podamos seguir Fortaleciendo Esa unión Obvio Con los resultados positivos Que lo apuntamos Kelly Buenas noches Miráñez Para Radio La Red Santa Fe Preguntarte si crees Que hoy se ganó Por el sistema implementado O por el funcionamiento Del equipo O por las dos cosas Y si crees O evaluas Cambiar de Ya se lo dije En la semana No es que reñigo De los sistemas Hoy hemos jugado Con línea de tres Con tres volantes Y dos delanteros Y los dos laterales Y hemos estado Muy altos Muy cortos Llegando con mucha gente En ataque Que eso es lo que Pretendemos siempre Según el esquema Que te presenta El rival Más allá De los sistemas Es lo que el equipo O cada uno Interprete Para de qué manera Atacar O de qué manera Defender Entonces Eso es lo que buscamos Intentamos Variantes De todo tipo Para Para generar Cosas en ofensiva Pero sin Protegernos atrás Que es lo que Que a lo mejor Estamos un poco Ahí reflejados Lo demás Y en el caso De Nicolás Bueno Sí, obviamente Hoy tuvo nuevamente Un error Son cosas que pasan Lo importante Que no nos No nos costó Nos subimos Sobre levantar O sobrellevar Esa situación Y gracias a Dios Lo terminamos ganando bien Después veremos A ver cómo Con el correr De los días Cómo sigue todo Y a ver cómo Cómo armamos El mejor 11 para junio La Central Deportiva La Central Deportiva Gracias por ver el video.